En Moscú, la capital rusa, fue presentado el cuerpo preservado de un mamut hembra que estuvo en el hielo por 38 mil años. De acuerdo con los expertos, el animal, bautizado como yuca, murió cuando tenía entre 6 y 9 años y fue descubierto en el año 2010 en la región de Yakutia, en el norte de Rusia. Sus restos fueron calificados como uno de los mejor preservados de la historia y confirmarían que hubo pobladores humanos en el norte de Rusia mucho antes de lo que se creía.